El gobernador Jaime Rodríguez Calderón invitó a los reporteros de La Fuente a que lo acompañaran en un tour por sus oficinas ubicadas en el segundo piso del Palacio de Gobierno. Primero nos mostró el centro cibernético donde elaboran una docena de jóvenes que se encargan de recopilar todas las demandas que hace la población al bronco a través de sus redes sociales. Es un equipo muy simple, no gastamos gran cosa en esto. Son prestadas todavía estas computadoras porque no hemos tenido presupuesto para tenerlas, pero la idea mía es generar un poquito más pantallas en las que yo pueda interactuar, pero eso será ya que tengamos un poquito más de recursos. Ahorita todo esto lo estamos haciendo al servicio de la comunidad. Estas mismas computadoras son las que usamos en la campaña. Si ven, yo le estoy aportando al gobierno de manera personal. Entonces, todos ellos usan su laptop personal o su iPad personal o su teléfono personal. En esto no estamos gastando. Todos ellos ya van a ser parte de la función del Estado en mi oficina personal. Ellos dependerán de mí personalmente, la dirección de informática que será Luis Miguel, que está aquí. Este, Javier, que no está. Se dividen ellos, pero cubrimos las 24 horas. Depende de ellos. Ellos aquí son libres, democráticos. Entonces hay un responsable y evidentemente hay las líneas. Posteriormente, el bronco mostró a los periodistas la cocina donde se preparan los alimentos que consume todos los días, pues él no gasta recursos públicos en restaurantes de lujo como antes se hacía. Él es de García también. Francisco Javier de la Torre. ¿Y cocina bien? Claro. ¿Está contento el gobernador? Entonces yo aquí almuerzo, como y censo. Nada de restaurantes de lujo. Nada. Voy nomás a donde no me cobren. Ya les dije, sí voy a ir a restaurantes cuando me inviten y me paguen. O la chilizo piquín. Claro, pero aquí como. Entonces ya le pedí aquí a... Sí, porque de repente yo estoy esta tarde y no me aguanta él. Tiene que... Tiene familia. Tiene que ir a trabajar también ellas. Entonces les pedí, no sé, los que fueron allá a La Chona. En el albergue de La Chona trabaja una muchachita que me dijo que ella sabía cocinar muy bien. La voy a contratar y nos va a venir a ayudar. Le vamos a dar un empleo y nos va a atender bien. Y entonces obviamente ella va a atender igual aquí que la gente que yo invito a comer aquí, que siempre es gente que viene y necesito yo aprovechar el tiempo. Entonces como chambeando. Oye, la morcea, ¿qué horas? A las 10 de la mañana. Yo. Y entonces ahorita voy a comer y lo regreso en la noche a cenar porque tengo aquí otra reunión en la tarde. Y ya... Como ahora voy a vivir aquí también él... Yo le dije que de repente... También van a comer aquí a mis hijos también porque quiero tenerlos cerca. Y entonces de repente no los veo. Entonces ya que salgan de la escuela se vienen aquí, como con ellos. Los atiendo. Los disfruto un rato. Y ya no tengo el chambeo. ¿Y qué van a comer hoy? ¿Pueden comer tacos de picadillo? Y una ensaladita mixta. Una ensalada. Si ven, estoy ya bajando la panza, toda madre. ¿Qué pasa para todos? ¿A ver? Durante este tour no estuvieron presentes las cámaras de las televisoras privadas, Televisa Monterrey, Multimedios y TV Azteca, pues él reafirmó que no se les pagará ni un peso más en publicidad. En la cámara, Santiago Espinosa. En radio y televisión, de nuevo le uniforme, Armando Zúñiga.